Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía Juanita Banana ¿Cómo canta? Juanita Banana Juanita Banana Juanita Banana Juanita Banana De Juanita se reían y a la ciudad un día cansada se marchó allí fama conseguía cuando un do de pecho soltó el padre cuando se enteró se le erizaron todas las canas quemó seis toneladas de bananas se marchó a la ciudad se compró una guitarra se encontró con Juanita La, 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 conmigo hija Anita Banana, Anita Banana, Anita Banana, Anita Banana ¡Otra vez! 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 ¡Otra vez!